Salmo 19. 1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 2 Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. 3 No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. 4 Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. 5 En ellos puso tabernáculo para el sol, 5 Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. 6 De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. 7 La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. 8 Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón, el espíritu de Dios es puro, que guía, revela y alumbra los ojos. 9 El amor de Dios es inmenso y limpio, que permanece para siempre, 9 Los juicios de Dios son verdad, todos justos. 10 Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. 11 Tu hijo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. 12 ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. 13 Preserva también a tu hijo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. 14 Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios, roca mía, y salvador mío.